Amiguitos, que Dios los bendiga, hoy les voy a contar una historia de David y Goliat en la Biblia. Y empieza cuando Goliat, que es el gigante bien grande, bien grande, estaba aterrorizando a todo el pueblo de Israel. Y después David fue a pelear contra él. Y después el rey Saúl le dijo que le iba a poner armadura. Y después le pusieron la armadura al rey Saúl. Y después David dijo que eso no le servía y era su escudo y su armadura. Y después el rey Saúl lo dejó pelear. Y después él cogió piedras del piso. Y después le dieron la lanza a los asistentes. Y después lo que pasó fue que él tiró la lanza y después le cortó la bolsa donde tenía sus piedras. Y después lo que pasó fue que él estaba mirando una piedra que estaba en el piso. Y después lo que pasó fue que David cogió la piedra que estaba en el piso. Lo que dije y después hizo así, 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 con la lanza y después paró y le tiró y cayó en la frente. Y después le expetó la espada. Y le iba a decir que Dios es nuestro escudo y nos protege como a mí y a ustedes. Y siempre nos protegerá. Y no le tengan miedo al gigante que siempre Dios nos amará y nos protegerá. Adiós, 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 amiguitos.